Hoy es jueves 15 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. Justo aquí en esta esquina del barrio Villa Miriam de Valledupar fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la mañana de este jueves un prestamista conocido como Chito. La víctima fue identificada como John Ricardo Guerra Cuello quien según las autoridades policiales presuntamente fue abordado por dos sujetos y tras un cruce de palabras le dispararon en dos oportunidades hasta cegarle la vida. Chito registraba anotaciones en el SPOA como indiciado de hurto calificado y daño en bien ajeno. El presidente de la república Gustavo Petro asistirá a la vigésima quinta inauguración del encuentro de jurisdicción ordinaria evento que se realizará a partir de las 3 de la tarde en el centro de convenciones Crispín Villazón de Armas. Este es un evento académico anual que organiza la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad expertos, académicos, jueces y magistrados nos reuniremos para conversar y debatir sobre el derecho a la sociedad y la justicia en pandemia. En Valledupar la IPS 911 Asistencia Médica Domiciliaria lanza el programa Tu Médico Amigo. Acá les contamos de qué trata. Esta atención pues la queremos hacer para que los usuarios se sientan conformes de que sí puedan tener un servicio de salud digno de calidad, que no encuentren restricciones en ellos, de que sepa de que hay un médico y una enfermera que van a estar con ustedes previniendo y conociendo todos los determinantes de salud, ya que se van a estar evaluando su entorno, el familiar, la abuela y demás. Un tendero y su ayudante fueron heridos con arma de fuego en medio de un hurto. El hecho se registró justo en esta tienda de razón social King Kong, ubicada sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Los viles ladrones, entre esos una mujer viene a atracar, a quitarles el producido de la mañana y exponen la vida porque alcanzaron a herirlo. A mi hermano lo hirieron con dos tiros y al dependiente lo hirieron con un tiro. Gracias a Dios está fuera de peligro. En audiencia desarrollada a la tarde de este miércoles, un juez envió a prisión al supuesto homicida de Diomedes, asesinado con arma de fuego el pasado 1 de agosto en el barrio El Carmen de Valledupar. Una nueva marcha realizarán el próximo 18 de septiembre los familiares de Kisly Sánchez, asesinada a bala en las fiestas del municipio de Río de Oro, Cesar. Los involucrados en este crimen es el hermano del alcalde de dicha localidad y dos escoltas del Burgomaestre, quienes no aceptaron los cargos. La audiencia de medida de aseguramiento quedó aplazada para el próximo 19 de septiembre. Para que este domingo marchemos rechazando este acto de violencia que hoy por hoy nos deja lamentablemente con un dolor muy profundo en nombre de la familia Sánchez Durán y mi hija Nicole Marían.